Bueno, continúa el ingeniero Martín Zamora, que para mí es un gusto, porque ha sido alumno, pero en el secundario fue alumno. Es un investigador del INTA y lo muy importante es que a partir de conocernos hace mucho, de ir a la Aurora, de muchos de los datos los ha elaborado él de la Aurora, y esto lo ha llevado y lo hemos armado en un grupo en el INTA de Barro, de Tres Arroyos. Bueno, buenas tardes. Creo que con Eduardo nos conocemos, no quiero decir, pero 30 años hace, somos jóvenes, pero hace 30 años que nos conocemos. Bueno, la verdad que la presentación de Eduardo, antes que nada le agradezco a los organizadores y a todos ustedes presentes por estar acá. Bueno, la idea es que a partir de lo que llevaba Eduardo en el campo de la Aurora, y como nos conocemos hace muchos años, toda nuestra zona, la zona de Tres Arroyos, que hoy Claudia presentó, era uno de los partidos más de color más rojo y más intenso, donde más se usaban tecnologías de insumos, sobre todo en la agricultura. Entonces, cuando nosotros generalmente hacemos talleres de demanda de distintos actores de nuestro territorio, digamos, hace muchos años que lo venimos haciendo en el INTA, en la Chacra de Barro, y creo que en todos los intas, una de las cuestiones que surgía era que no había un modelo, digamos, una forma de hacer agricultura que no se percibía diferente a la que se venía haciendo y a la que todos ustedes conocen, digamos, un modelo industrial. Entonces, ya en el año 2000, creo que 2005, 2006, empezamos a pensar esto, y dijimos, bueno, y en base, digamos, a lo que teníamos como modelo del campo de Juanquier, que hacía ya unos cuantos años que ya estaba estabilizado y obtenía buenos resultados, pero cuando íbamos al campo decimos, bueno, ¿cómo empezamos? Porque quizás es más fácil pensar la agroecología cuando situaciones más chicas, cuando hay más variabilidad o más biodiversidad de plantas y animales. Nosotros estamos pensando que son sistemas casi de uno o dos cultivos, prácticamente agrícolas puros en nuestra zona. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Cuál es la forma de arrancar? ¿Con qué cultivos empezamos? Bueno, esa fue en general lo que nosotros nos planteamos cuando arrancamos. Entonces fui y le planteé al director del experimental que queríamos una parte de un lote como para empezar a hacer este tipo de agricultura, empezar a obtener información, datos, y tenerlo en la experimental nos permitía, de algún modo, tener un acceso más rápido y más fácil, digamos, de tomar los datos, los resultados. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, agarramos un lote, el director accedió y agarramos un lote, lo dividimos al medio, sobre uno del área, del medio lote. Nosotros tomamos nuestras decisiones y el resto del lote lo seguía trabajando de la manera de una agricultura actual que lo llevaba a cabo la cooperadora de barro que tiene un asesor, digamos, agronómico, aparte. Entonces, se seguía haciendo. Entonces, pudimos ir comparando en el tiempo los distintos cultivos y tenemos información de lo que ustedes quieran, digamos, o lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer, que son cuestiones que tienen que ver con técnicas de cultivo, de rendimiento, producción de carne, producción de granos, efectos sobre el suelo, pero se puede tomar un montón de información y está preparado para eso. Y otra cuestión importante que teníamos al hacerlo en barro es de tener un módulo demostrativo, digamos, de empezar a trabajar y en algún momento poder empezar a mostrárselo a los productores, porque al productor en general le entra mucho más cuando lo va a ver que cuando nosotros hablamos así en una situación así. Bueno, la alternativa era la agroecología, digamos, porque produce alimentos sanos, disminuye costos, uso agroquímicos, mantiene los niveles de producción. Mantiene los niveles de producción, pero nosotros lo teníamos que demostrar de algún modo. Tomamos el enfoque de esta misma diapositiva que presentó Eduardo, tomamos este enfoque de la aurora y lo tratamos de llevar, porque también íbamos, como dijo Eduardo, casi 500 personas pasan por año por el campo de la aurora, pero en sus principios, cuando recién habíamos arrancado, muchos de nuestros profesionales del área nuestra y productores, ese sí, es una filosofía del productor, pero que es muy difícil replicar, nos decían, en otros productores. Entonces nosotros queríamos convencernos de que sí que se podía. Entonces nosotros estamos acá, en el Partido de Tres Arroyos, al sur de la provincia, así este es el lote que nosotros empezamos a trabajar, donde la parte verde es el módulo agroecológico de cultivos extensivos y el resto del lote se maneja con un sistema actual de producción de altos insumos. Y bueno, empezamos con todo lo que es los principios básicos de la agroecología, básicamente aumentar la biodiversidad, eso era fundamental porque lo único que veíamos nosotros son lotes uniformes, parejos, de soja y trigo, básicamente en nuestra zona es lo único que queda, o cebada. Entonces, rotación de cultivo, cultivo de cobertura, empezamos a usar policultivo, o sea, ya metíamos distintas especies, también polivarietales, empezamos a mezclar variedades de trigo sembrados en el mismo momento. Bueno, obviamente la ganadería es fundamental, como Eduardo, mucha importancia en la cobertura del suelo, como biomasa, protectora, almacenaje de nutrientes, con eso también disminuimos el nacimiento de malezas. Cuando nos encontramos los primeros años en este sistema, las malezas todavía venían del sistema anterior y hubo una explosión bastante importante de malezas que la tuvimos que manejar en principio. Pero bueno, lo que intentamos hacer es una disminución progresiva de agroquímicos, no decir, bueno, dejamos de usar directamente, sino era una transición. Entonces empezamos así. Ustedes, si ven la pantalla, desde la mitad de la pantalla a su derecha es el lote cómo se maneja una agricultura actual, y hacia la izquierda de ustedes es el módulo agroecológico. Entonces empezamos con una avena bise, después de un trigo, acá del otro se empezó a hacer una avena sola, digamos, ya acá nosotros metimos una leguminosa, después empezamos a hacer un sorgo intersembrado con soja, mientras del otro lado se hizo solamente una soja. Después vimos este modelo en lo de Juan, de sembrar un trigo con trébol, y del otro lado solamente un trigo candial. Después del trigo, esta es la rotación, avena bise, sorgo con soja, trigo candial con trébol rojo, avena bise. Y de este lado se seguía haciendo una avena, soja, trigo, avena, digamos, mucho más sencillo la rotación. Ya en el 2014 volvimos a sembrar un sorgo sobre un rastrojo de bise, esto que parece que tuviera aplicado un glifosato en general, es lo que quedó del pastoreo de la bise, y quedó así, y sobre eso sembramos sin ningún tipo de plaguicida. Bueno, después del pastoreo del sorgo, esto es un año muy seco que tuvimos en el 2013 o 2014, de este lado se había sembrado una soja y, digamos, no nació por efecto de la seca. Sí, nació el sorgo, pero no la soja. Después volvimos a hacer, este es el agroecológico donde ya pusimos dos variedades mezcladas de trigo candial con trébol rojo, y de este lado se hizo solamente un trigo candial. Es como para ir mostrando la rotación, porque yo después les quiero mostrar algunos datos de rendimiento, de producción de carne, y sobre todo las diferencias de costos y márgenes que tenía el cultivo, o cada uno de los modelos. Esto es lo que nosotros tenemos, cuando tenemos una avena vicia, pero cuando aumentamos la biodiversidad, tenemos alfalfa, tenemos trébol, tenemos vicia, tenemos avena, digamos, todo esto lo utilizamos como crecimiento durante todo el invierno, con leguminosas, con gramíneas, con diferentes sistemas radicales, con inoculación de bacterias en cada una de las leguminosas, pero también en las gramíneas, metemos eudomonas, nicorrisas. O sea, aumentamos todo lo más posible la biodiversidad. Y esto llamó la atención porque este año era, digamos, mayo-junio de 2015, en donde el modelo actual también tuvo una avena, pero fíjense la diferencia entre esta avena y esta. Acá lo que pasó es que hubo un ataque de roya feroz en la zona, y todas las avenas sembradas para pastoreo, para verdeos de invierno, se secaron todas en la zona. Esta era la foto, digamos, de la misma época para el modelo agroecológico. Fíjense que la avena está sin ningún tipo de enfermedad. Fue notable, lo fuimos a ver con muchos profesionales, porque era el único lugar donde la avena no se había enfermado con roya. Bueno, algunas claves pongo acá porque no defendemos ningún modelo de siembra directa o convencional tratamos de mantener sin cobertura, pero bueno, cuando podemos hacer, hacemos siembra directa, esto es una siembra directa de avena vicia sobre trigo sin herbicidas, nunca usamos herbicidas, ahora vamos a ver. Esto es siembra directa de sorgo sobre avena vicia pastoreada sin herbicidas, así queda después de un pastoreo de una avena vicia en el mes de principios de noviembre, digamos. También a veces usamos una labranza como para romper una pastura más vieja, digamos, y para poder sembrar. ¿Qué hacemos con las malezas? Porque yo les comenté recién que las malezas son un problema al principio, no ya con un sistema estabilizado como el de Juan Quir, pero al principio que viene con una alta fertilidad actual de los suelos debido a los fertilizantes, las malezas son un problema. Bueno, esto que mostró Eduardo es lo mismo, un trigo con trébol, el trébol va ocupando el nicho después de la cosecha, se ve así el trébol y luego en abril se ve así y si yo lo abro y saco una foto, estas son los tallos y las hojas del trébol, fíjense qué maleza puede crecer ahí, es casi imposible, esto es fundamental por el tema de malezas. Competencia, no sé si se alcanza a ver la foto, pero esto es un trébol, avena vicia, que era, esto es una foto del módulo nuestro en barro, y fíjense acá hay una maleza, pero fíjense qué posibilidad va a tener porque ya casi está tapada por la competencia de la vicia. Acá hay otra, no sé si alcanza a ver esa florcita, es un diente de león que lo único que se ve es la flor, después está todo cubierta la planta y le sacó ya toda la luz, la vicia con la vela. Entonces tiene muy escasa posibilidad de progresar esa maleza, esta es una maleza muy complicada que es una tutía o una espina colorada y fíjense ya cómo está la vicia sobre la espina colorada, que es una planta bastante alta, sin embargo la vicia por la forma de crecimiento que tiene, la cubre enseguida, se crece a través de la planta y la va cubriendo. Esta es otra forma de mantener a raya las malezas, es de sembrar este tipo de cultivos como el sorbo, el sorbo funciona excelentemente porque compite muy bien con las malezas. Este es un lote del campo de Juan, donde yo también me di acá el contenido de la producción de biomasa, fíjense lo que es esto, que no tiene ninguna gota de luz para que las malezas puedan venir. Y esto, que tenía alrededor de 18.000 kilos de materia seca, después se transforma todo a bosta, o sea, todo eso se transforma en bosta y después se va incorporando al suelo. Después del pastoreo queda algo similar a esto, que muchos técnicos que trabajan en la parte de forraje o muchos profesionales dirán que es una ineficiencia del pastoreo tener toda esta cobertura porque es forraje que se podría haber consumido y no se consumió, pero a nosotros nos viene excelentemente porque esto hace que no haya después emergencia de malezas, de una cobertura tal que nos permite que no haya emergencia de malezas y yo sobre ese rastrojo podría sembrar perfectamente un trigo con trébol sin utilizar ningún tipo de herbicida y sin ningún tipo de labranza. Con una máquina siembra directa podría sembrar perfectamente ahí. Otra de las estrategias que usamos para controlar malezas es la competencia, digamos, con la vicia más el pastoreo animal. Esto es fundamental, el pastoreo ya lo dijo Eduardo, así que no me voy a detener. También el modelo, digamos, de cobertura que les mostré recién, esta cobertura es fundamental para mantener sin posibilidad de nacimiento las malezas. Pero cuando tenemos que hacer una labranza también hacemos labranza, no es que nos casamos con un modelo de siembra directa, si hay que hacer una labranza por algún motivo se hace y también es una forma a veces de controlar malezas. Bueno, otra de las cuestiones que tenemos es que todas las variedades de trigo o de sorbo o de la especie que quisiéramos, todos los que tenemos o la gran mayoría son especies, son variedades que están sido mejoradas para otro sistema, no para este donde tiene que consumir, de algún modo tiene que competir con malezas o con no tanta fertilidad actual del lote. Entonces, bueno, hay algunas estrategias para poder medir cuáles son las mejores variedades o los mejores comportamientos que hay de las variedades que tenemos en el mercado, hay formas de evaluarlas. Acá hay unas variedades que tuvo mejor comportamiento como el buc meteoro en trigo. ¿Qué hacemos con el nitrógeno? Porque también cuando hacemos este tipo de sistema a veces nos preguntan, pero ¿cómo hacen con el balance de nutrientes en los suelos? El balance de nutrientes es fundamental para la sustentabilidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el balance? Bueno, utilizando leguminosas para el caso del nitrógeno, trigo con trébol, avena vicia, sorbo con vicia y a veces sorbo con soja. Es forma de siempre mantener el sistema leguminosa que nos permite ahorrarnos, digamos, todo lo que es comprar el nitrógeno en forma de fertilizante químico. ¿Y el fósforo cómo lo manejamos? Bueno, al principio cuando empezamos con la transición arrancamos con un fósforo muy bajo, andábamos en un orden de 5, 6 partes por millón de fósforo break. Entonces los primeros cultivos empezamos a hacer con fertilización porque estábamos iniciando la transición y no podíamos empezar con tan bajos niveles. Entonces una vez que logramos mantener un nivel de 12, 13 partes por millón en el suelo, empezamos a manejar esto, que es la suplementación de la ganadería con aflechillo de trigo. El aflechillo de trigo es un recurso local que se puede conseguir en cualquier molino, no tengo que traerlo de una cantera que existe en Rusia, como el caso de la roca fosfórica y para hacer el fosfato de amónimo. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos de comer a los animales cuando están consumiendo el verdeo de vicia, incorporamos el aflechillo, por un lado para mejorar, digamos, con suplementación, mejoramos la calidad del alimento que le damos a los animales y logramos una mayor producción de carne. Pero por otro lado, el aflechillo es rico en fósforo. Con el aflechillo logramos, además de mejor producción de carne, logramos más incorporar en el suelo fósforo, pero también no solamente fósforo como lo que estaríamos incorporando con un fosfato de amónimo, sino calcio, magnesio, cobre, hierro, zinc, todos micronutrientes importantes para la producción y que hoy están muchos de esos siendo deficientes en los sistemas. Acá hay una foto de cómo comen los animales. Hacemos foco en la diversidad de estos, muy importante, estos corredores biológicos donde de algún modo se mantienen las poblaciones de huésped y de presas, digamos, alternativos para los animales, los insectos benéficos. Foco en la biodiversidad, fíjense lo que es este verdeo de invierno, este verdeo de avena vicia, tiene trébol, tiene alfalfa, tiene otras especies. Y fíjense, ahí aparece una planta que para muchos sistemas es una maleza, es un cardo, pero fíjense cómo empiezan a aparecer en estos sistemas que esto no se ve prácticamente, que son vaquitas que se refugian ahí y después tienen la posibilidad de consumir pulgones. Y estas son dos vaquitas que están ahí. Están muy bien. Entonces, esto es como para que tengan una idea, con este modelo que tenemos nos permite ir comparando año a año, cultivo a cultivo, cuál es la producción, el rendimiento, ya sea en carne o en grano, de los dos modelos. Entonces, el modelo agroecológico propuesto por nosotros y el resto del lote que es manejado por la acoperadora. Entonces, el año 2011, bueno, no voy a nombrar todos, pero fíjense que siempre el modelo agroecológico muchas veces produce más carne. Este es un trigo para que se pueda comparar. El primer año que hicimos trigo, a nosotros nos rindió 2.900 kilos, en el resto del lote rindió 3.600. Sí, el primer año rindió más, pero ya después, cuando hicimos el segundo trigo, en el año 2014, en ambos lugares, cuando ya se estabilizó el sistema, ambos lugares rindieron 3.800 kilos. Yo no les dije, pero este es un suelo bastante limitante porque tiene tosca a los 45 centímetros, es una maceta. Y para tener una idea del cuadro comparativo entre los modelos, nosotros con respecto a la diversidad de cultivos, este modelo agroecológico, este es el actual. 11 especies ya usamos en 5 años. El modelo actual usó 4. O sea, ahí tiene una idea de la mayor diversidad. Nosotros usamos solamente un litro de glifosato un año para probar el primer año. El modelo actual en los mismos años lleva casi 28 litros. Aparte de otros herbicidas, como axial, nicamba, metzulfurón, bueno, lleva una lista importantísima de herbicidas. Solamente pasamos 3 veces con una pulverizadora y acá en los 5 años, 18. Como para tener una idea de la diferencia, ¿no? Usamos 9 veces inoculantes a las semillas, de este lado solamente 2. Usamos 390 kilos de diamónico en los 5 años, mientras en el actual ya se usó 410. No usamos nunca urea, nunca usamos urea. Y del otro lado casi 600 kilos de urea. ¿Se entienden las diferencias? Entonces podemos hacer un margen bruto. Si quieren, año a año, en verde está la barrita del ingreso, en gris está la barra de costo y en naranja el margen que te queda de cada cultivo. No sé si alcanzan a ver, pero en este primer recuadro rojo, del lado de su izquierda está el modelo agroecológico y a su derecha el modelo convencional o actual. Entonces, si yo veo cada uno, van a ver que al principio estaban bastante parecidos, pero a medida que fue pasando el tiempo, en el modelo actual, que es siempre el que está a la derecha de ustedes en el recuadro rojo, siempre empezó a crecer mucho el costo o a disminuir el costo del agroecológico. Fíjense ya acá el último año, en donde, fíjense la diferencia de costo. Como es difícil de verlo desde lejos, yo les voy a mostrar el acumulado de todo eso. Yo puedo acumular los márgenes y los ingresos de cuánto hubiera ganado un productor que hubiera hecho agroecología y cuánto hubiera ganado un productor que hubiera hecho el modelo actual. Entonces, fíjense, en verde está el modelo agroecológico y en gris el modelo actual. Con respecto al ingreso neto, están bastante parecidos, pero la gran diferencia es que el modelo agroecológico tiene un costo de mucho menor que el modelo actual que es este. Este es el costo de producción, la suma de todos los costos durante 5 años. 5 años y 7 cultivos. Y este es el margen bruto, lo que le queda al productor. Fíjense las diferencias. Después de 5 años y 7 cultivos. Entonces tenemos también una herramienta más para, lo que decía Eduardo, para mostrar a los productores y demostrar que la agroecología disminuye costos, pero no deja de perder la estabilidad. No es que producimos trigos de bajo rendimiento. Y esto es otro de los aspectos importantes que esto lo presentamos en el Congreso de Agroecología. Es el costo energético que tiene un modelo y otro. Acá están desglosados los costos, pero yo quiero centrarme en este. Donde se ve el amarillo, el amarillo es el costo energético en insumos y labores que tiene el modelo actual. Y en verde es el costo energético que tuvo los cultivos que se hicieron en el agroecológico. Y lo que quiero que vean es la línea, que es la tendencia que tiene. La tendencia es siempre en el modelo actual a crecer en la necesidad de energía. Lo que decía Eduardo, que cada vez necesita más insumos para lograr producciones. Y el modelo agroecológico en general tiende a estabilizar o quizás a bajar. Por cada megayul de energía que utiliza el sistema actual, por cada megayul que utiliza como energía de insumos, me produce 3,5 megayul de alimentos. Una eficiencia de 3,5 a 1. El agroecológico está en 6. Por cada unidad de energía que yo utilizo, produzco 6. O sea, energéticamente también es más eficiente. O sea, son distintos datos que vamos teniendo en donde justificamos este modelo con respecto al otro. También hay otras cuestiones de suelo, digamos, ¿no? Fíjense, esto es respiración del suelo. La respiración del suelo sirve para medir cómo es la actividad microbiológica de un suelo. Este es el modelo actual. Fíjense donde casi cero. Y este es el agroecológico. O sea, miren la actividad biológica que tiene el suelo. Esto es una pastura degradada de muchos años. Y este es el parque de la experimental que nunca se hicieron cultivos ni, digamos, un lugar prístino. Otra cuestión importante es esto. Contenido de materia orgánica o evolución de la materia orgánica en el suelo. Partimos en el 2011 de un mismo valor. Andaba alrededor de 5%. Y en rojo es donde está hoy el modelo actual. O sea, cayó la materia orgánica. Mientras que en el modelo agroecológico se mantiene. ¿Se entiende? Bueno, esto no se va a ver. Este es un dato interesante para mostrar. ¿Ven los números de esto? Como para terminar. ¿No se ve? Bueno. Estos son los resultados del trigo del año pasado del módulo. Del trigo del año pasado del módulo. Acá, en la parte blanca, la de abajo, es un planteo que hacía la revista Márgenes Agropecuario. No sé si conocen la revista Márgenes Agropecuario. Pero se dedica a hacer ese tipo de planteos de producción con los costos. Y planteaba dos rendimientos posibles para el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Uno de 4.500 kilos y otro de 6.500 kilos. Obviamente el de 4.500 es posible de alcanzar el de 6.500 casi nunca. Pero lo que yo les quería mostrar era cuál es el margen bruto que les dejaba un planteo actual de 4.500 kilos para el modelo actual de altos insumos. Cero. 4.500 kilos de trigo salía hecho el productor. A nosotros, el modelo agroecológico nos dio alrededor de 3.800 kilos para este año también. En donde, con 3.800 kilos, nos quedaba un margen bruto de 200. Para que el modelo actual llegue a un margen bruto de 200, necesitaba sacar 6.500 kilos. ¿Se entiende? Que es un rendimiento casi imposible de alcanzar en la zona nuestra. Y hay otra cuestión, que es el retorno por peso o por dólar invertido. Si yo, de cada dólar que invertí en la producción, ¿cuántos me retornaron? En el modelo actual que plantea la revista, con 6.500 kilos de rendimiento, por cada dólar que yo invertí, obtengo 1,4, o sea un 40%. En el modelo agroecológico, por cada dólar que yo invertí, saco 2,15. Fíjense cuánto es más de rentable el sistema agroecológico, aparte de ser más estable de rendimiento, porque es mucho más fácil conseguir 3.800 kilos que 6.500. Bueno, eso es todo. Yo también agradezco al grupo de trabajo mío, a los hijos que están allá atrás, a Alejandro y a Agustín. Gracias.